Música Buenas tardes a los asistentes, muchas gracias por venir aquí entre semana con todo lo que cuesta hasta Pozuelo para este pequeño evento sobre ciberseguridad y compliance dentro de los programas que está lanzando ICEM y bueno pues un poquito la jornada se va a estructurar de la siguiente forma en primer lugar y bueno pues aquí veis que los ponentes seremos por un lado Teresa Serrano que trabaja y ya nos lo explicará mucho mejor en el Deuce Bank y por mi parte pues José Antonio Rubio de forma muy sucinta para no aburriros os trasladaré pues en 10 minutos literalmente los cursos y programas que está lanzando, que está preparando ICEM en esta materia tanto en ciberseguridad como en compliance quizá algunos de vosotros digáis, ostras pero si son áreas de conocimiento distintas efectivamente así es, no obstante nosotros somos conscientes es nuestra opinión de que pues bueno, si tienen un enlace muy profundo y creo que pues gracias al Reglamento Europeo de Protección de Datos pues esto se empieza a ver mucho más oye, no puedo ser compliance si soy inseguro y de ahí pues bueno, que nosotros hayamos hecho ese enlace que se traslada en los programas que os voy a presentar a continuación pues bueno pues ya os digo que en 10 minutos como máximo os traslado pues un poquito lo que hemos orquestado desde ICEM bien, en primer lugar tenemos un curso experto de compliance ahí pues bueno, seguro que quizá muchos o todos vosotros seáis conscientes de que de lo complicado que es que una organización, una organización pues con cierta complejidad sea compliance, es decir, cada vez tenemos una carga normativa mayor es complicado llevar un gobierno y una gestión del compliance es decir, llevar esto al día a día y que esté imbricado en los procesos de negocio y una operativa diaria y bueno pues como digo hay que tener unos conocimientos sólidos en temas de gestión, superestructuras de compliance y bueno, cuál es un poco el día a día de la operativa de una empresa y sus procesos de negocio aquí os traslado cuáles son los principales roles que nosotros entendemos pues que atienden, que podrían salir de este programa formativo por un lado el compliance officer, es obvio el DPO, aquí por si ya me adelanto, por si algún asistente hace una pregunta el programa no machea con los requisitos que ha trasladado la agencia española de protección de datos en cuanto a qué debe requerir, qué debe conocer un DPO, ¿por qué? porque nosotros damos una visión más profunda es decir, damos cuestiones obviamente que están en el temario que propone la agencia pero hablamos de procesos de negocio, superestructuras de compliance en definitiva, cosas que son mucho más profundas y mucho más horizontales y que duda cabe pues que ante este auge que estamos viviendo en el mundo de compliance pues también hay necesidades para, oye, necesitamos gente que sea auditor de compliance consultor o asesor yo por ejemplo, pues bueno, tengo cierto contacto con el mundo de la consultoría y de verdad, verdad que es difícil, muy muy difícil dar con personas que pues tengan conocimientos sólidos en este ámbito y un poco en cuanto a las áreas de conocimiento o puntos que se desarrollen con profundidad pues en este curso, pues bueno, cómo diseñar, cómo implantar un buen gobierno corporativo si quiero ser un buen compliance officer y a su vez definir las estructuras para pues bueno, que todo esté imbricado, que me pueda hablar de forma eficaz con los compañeros líderes de negocio, pues esas funciones cómo diseñar un sistema de compliance para ese gobierno y esa gestión de nuevo vuelve a salir esa identificación y esa evaluación del riesgo es también, pues bueno, yo que me dedico mucho a ese ámbito pues para mí esto fue muy positivo en su día cuando, y ostras, por fin se habla de un enfoque basado en el riesgo es decir, vamos a dejarnos de papeles, de cláusulas y de verdad vamos a hacer análisis y vamos a hacer estudios antes aludía a esas superestructuras de compliance pues aquí tenemos algunas normas, vale, de hecho yo he participado pues en el diseño de algunas de ellas, esa 19.600 la 36.001 de anti-bravery o por ejemplo, pues la UNE 16.601 que ha sido la última, pues en salir a la luz obviamente no queda otra, pues también hablar de ese reglamento europeo la figura del DPO a la cual ya he aludido y como veis finalmente, pues normativa que está más ligada con el mundo TEI como es, pues qué puedo hacer o qué debo hacer para cumplir con PCI la directiva NIS que ahora mismo se está transponiendo o pues todo lo relativo a infraestructuras críticas por otro lado, otro curso experto en este caso pues diametralmente opuesto, pero insisto, todos están ligados hay un argumentario común que es un curso experto en hacking ético si antes comentaba que es difícil dar con personas que sepan de compliance dar con gente que de verdad, de verdad sepa de hacking ético creo que es más complicado, es decir, no hay gente ahí afuera que diga saber sí, muchos, ahora bien, que se enfrenten a una infraestructura y que le hayan dicho, oye, tienes que hacer un test de intrusión y que arrojen resultados, es más complicado, es decir muchos dicen saber pero no son tantos los que de verdad pueden hacer un desarrollo de proyecto serio y sólido de nuevo, ¿qué perfiles profesionales atienden las áreas de conocimiento que se ven en este programa? y bueno, pues son de nuevo perfiles que tienen cierta demanda ahí afuera un arquitecto de ciberseguridad hace poquito, anualmente salen estudios en Estados Unidos sobre los sueldos y bueno, pues aquí nos podemos llevar a manos a la cabeza pues bueno, un arquitecto de ciberseguridad en el ámbito anglosajón, pues 140.000 dólares tranquilamente o sea, tranquilamente, ¿vale? aquí, pues se espera que poco a poco pues vayan ganando en enteros estos roles, pero bueno, esperamos que sea así de igual modo, un poco más en la operativa ser un administrador de ciberseguridad y de igual modo, consultor, hacker ético y fijaos, ahí aludo al concepto de gestor de red team ¿qué es un red team? básicamente, tengo un grupo de personas muy cualificadas que se van a meter hasta el fondo, hasta la cocina para de verdad, pues bueno, simular lo que haría un atacante para pues ganar ese gap, esa ventana de tiempo para intentar resolver las cosas antes de que sea demasiado tarde, ¿vale? y como veis, no hablamos de hacker ético sino hablamos de un gestor de ese red team ahí de nuevo se alude a esta cuestión, ¿vale? pues temas de planificación, gestión de comunicación y luego, como veis, entramos ya en la parte puramente técnica pues técnicas, cómo hacer un footprinting la fase de fingerprinting, etcétera, etcétera, etcétera las principales métodos de ataque para atacar a redes ataques web, análisis de malware que quizás es un poquito más complejo o por ejemplo, análisis forense tenemos aquí tiendo un enlace con el mundo del compliance la gestión de la evidencia electrónica la evidencia electrónica, de nuevo, es un ámbito muy complicado por ejemplo, en España, pues yo estuve en su día en el desarrollo de la UNE 71.505 y junto con un compañero de Guardia Civil pues los dos editamos la UNE 71.506 y pues bueno, os puedo asegurar que es un ámbito que va a ganar muchos enteros de hecho ya se empieza a hablar a nivel ISO del gobierno, de la evidencia electrónica porque puedo decir que soy muy bueno llevándose a gobernanza del compliance ahora bien, si no tengo cubierta la evidencia electrónica no lo estoy haciendo del todo bien ¿vale? y fijaos, aquí ya llegamos a los programas superiores que pues bueno, si no recuerdo mal, los cursos son un mes y el programa superior creo que son tres fijaos, ciberseguridad y hackinético es decir, no solo voy a lo que hemos comentado hace un ratito la parte más técnica, ¿vale? pues voy a trastear, voy a remangarme sino también la parte de, oye, quiero saber cómo llevar el gobierno y la gestión de seguridad de una empresa ¿vale? como veis, pues un poquito nos quitamos la capucha, la capucha oscura y nos ponemos corbata, ¿vale? y fijaos, si dais cuenta entran en juego dos nuevos roles profesionales en este caso, el CISO y el gerente de ciberseguridad por ejemplo, en los grandes retos de seguridad que se hablan para 2018 aquí según al estudio al que atiendas pues dice una cosa u otra pero un factor que se repite es el empoderamiento, por así decirlo o pues la solidez que tiene que ganar tanto el DPO como el CISO ¿vale? de hecho, hay empresas donde y empresas importantes donde el CISO reportaba al CIO al director de informática ¿y qué ocurre? se han puesto a la par ¿vale? es decir, oye, tu CIO eres tan importante como yo CISO o yo CISO no soy menos importante que tu CIO por tanto, yo reporto pues al igual que tú a la gente de arriba, ¿vale? a la gerencia general y bueno, pues como veis un poquito pues aquí nuevas áreas de conocimiento cómo diseñar e implantar y de verdad, antes no lo he dicho metodología de estudio metodología de desarrollo de las clases casos prácticos y ejemplos ¿vale? hay que dar teoría y no queda otra pero muy muy poquita ¿vale? es pues bueno trabajar, trabajar y trabajar de igual modo ver cómo diseñar e implantar un sistema de gestión de continuidad de negocio esa parte que hemos visto de la evidencia electrónica que hacemos con la misma y bueno, pues el resto se repetiría con la parte de hackinético que hemos visto anteriormente y finalmente, fijaos pues este mix, esta función entre ciberseguridad y compliance ¿qué está ocurriendo? y esto incluso ocurre con el colectivo de los CSOs entre nosotros los que llevan la pistola dicen, ostras, que quizá pues dentro de poco tenga ya competencias pues en materia de seguridad lógica y claro, a mí no me preguntes de seguridad lógica porque no es lo mío y de igual modo oye, soy un DPO o soy un compliance officer y si ocurre una brecha de seguridad pues bueno, algo tendré que saber porque quizá el CISO de mi empresa que es una persona excelente me tomo todos los días un café con ella pues bueno, yo sé que es muy profesional pero si ocurre algo y yo no demuestro una diligencia o que estaba encima pues quizá ese evento esa incidencia me lleve por delante ¿vale? y aquí pues veis pues esa fusión de roles a los cuales hemos aludido antes yo me quedo sobre todo con compliance officer CISO IDPO y luego pues los ámbitos gerenciales y finalmente pues bueno esta parte de de áreas de conocimiento ¿vale? ya os digo aquí se vería creo que es interesante llamativo porque tampoco hay allá afuera muchos programas parecidos se ve se está viendo la parte técnica como la parte puramente de pues bueno gestión y gobierno que insisto puede parecer fácil pero hay que saber hacerlo y saber aterrizarlo en una empresa ¿vale? y bueno pues a partir de aquí os dejo con Teresa comentaros que pues estaremos con Teresa más o menos una media hora nos hablará pues en este ámbito de liderazgo y estrategias en materia de compliance a continuación pues estaré con vosotros otra media hora donde tocaremos un poquito más la parte de ciberseguridad y finalmente pues bueno 5 o 10 minutos o los minutos necesarios para cualquier duda que te podáis tener ¿vale? pues nada todo tuyo Teresa hola buenas tardes a todos perdonadme la voz pero bueno como hay tanto virus en el ambiente no me he podido sustraer a ellos con lo cual lo lamento pero no tengo manera de hablar de otra forma hoy bueno me presento muy brevemente soy Teresa Serrano estoy en Deutsche Bank y llevo en compliance toda la vida y yo siempre he dicho que tengo la enorme suerte de haber conocido que es compliance no por mérito propio sino por pertenecer a un grupo internacional donde esa función ya era madura entonces a todo el mundo se le puede venir a la cabeza esta función que ahora está tan de moda una función madura sí sí en el sector financiero es decir es una función que es un término anglosajón que como su propio término si lo tradujéramos directamente en el castellano indicaría es cumplimiento entonces significa cumplir hay muchas bromas alrededor hay quien dice cumplimiento bueno no porque no se puede hacer esto porque hoy ya tiene trascendencia penal con lo cual el juez va a ver si de verdad compliance es cumplimiento o si además del papelito hay una implantación efectiva del mapa de riesgos de los sistemas de los procedimientos y como muy bien decía antes José Antonio de las evidencias bueno eso como a modo de presentación por eso digo que esta función de compliance que se complementa muy bien con todo el ámbito de ciberseguridad a que se refería antes José Antonio tiene el elemento en común de que son marcos regulatorios es decir siempre hay un entorno donde las empresas se mueven donde tienen que cumplir una serie de cosas de normas de políticas corporativas etcétera hay todo un entramado cada vez más complejo que depende no solamente de que la compañía o la sociedad mercantil de turno esté en un sector sino además luego de manera horizontal o de manera cross de pilares de cumplimiento que los vamos a ver así luego muy por encima que aplican independientemente del sector entonces el paradigma de lo que aplica a cualquier sector ha venido dado por el código penal por eso ahora tanto se habla de compliance porque una reforma en 2010 ya que nadie se acuerda de ella otra reforma en 2015 que aquí ya sí que se acuerda todo el mundo porque lo que se vino a decir es algo que a la gente le empezó a sonar como importante y es si mi empresa tiene un buen programa de compliance si mi empresa tiene un corporate compliance program que funcione esto va a ser ya no un mitigante como decía código penal en 2010 sino un eximente incluso de las actividades delictivas de las que las empresas hoy por hoy son penalmente responsables esto es lo que ha hecho explotar esta función es lo que ha hecho que de repente adquiere una importancia enorme y que todas las empresas han empezado a interesarse oye que es esto de compliance que además me hablan de un compliance program que si lo tienes implantado evitas que los delitos una vez cometidos te puedan a ti responsabilizar empresa y a ti alto directivo o persona de a pie porque no se libraría nadie como veríais en el programa lo esto por hacer un poco sencillo en el programa por tanto se habla de hoy vamos a hablar de liderazgo y estrategia en compliance pero en el programa de compliance se hablarían de muchas cosas más concretas como puede ser qué es esta función de compliance cuál es el rol del compliance officer como decía José Antonio no solamente se trata de que uno pudiera acceder a una certificación que está muy bien por eso hay capacitaciones profesionales que acreditan los conocimientos pero aquí se trata de llevar un poco más a la práctica ir más allá y decir que se espera un compliance officer si me tengo que enfrentar a esa función qué tengo que hacer cómo lo tengo que hacer cómo tengo que elaborar un mapa de riesgos cuál es el entorno en el que se desarrolla mi función cómo se identifican y evalúan los riesgos que tengo que plantearme desde una función de compliance cómo se elabora el mapa de riesgos penales y los delitos tecnológicos que aquí también engarza porque dentro de toda la casuística de riesgos penales hay una pata que es más vinculada al delito tecnológico hay muchos delitos entre ellos y los tecnológicos y cómo se monitoriza un programa de compliance entonces todas estas cuestiones se abordarían en el curso lo que sí que es fundamental es partir de la base de que cuando hablamos de compliance como hemos dicho antes hay un entramado alrededor que es cross es decir aquí se trataría también de hacer bueno abstracción de los sectores yo me desarrollo mi vida profesional de sector financiero pero al final se trata de ver qué aplica a todos los sectores y qué metodología se puede aplicar a todos ellos hay varias normas ISO y UNE pero hay además elementos comunes que se pueden dar desde el punto de vista teórico para todos los sectores cuando hablamos de liderazgo que vamos a hablar de liderazgo hoy en compliance significa que tiene que haber un tono arriba en la organización o sea hablar de una buena cultura de compliance es fundamental para poder después garantizar que en la empresa se van a cumplir las normas ¿por qué? porque si el tono no viene desde arriba eso no baja en cascada al resto de la organización la gobernanza de la que se ha hablado antes es clave o sea es imposible pensar que una empresa va a cumplir con un marco regulatorio el que fuere cuando los directivos y el consejo de administración y la alta dirección no creen que es importante cumplir independientemente que tengan que cumplir y que lo hagan pero que no le dan la importancia que tiene y que no lo transmitan al resto de la organización esto es fundamental y esto es lo que se habla incluso ya es un capítulo de sí mismo de las certificaciones de los cursos de todo lo que vemos en el mundo de Complayas es la cultura de Complayas y el tono arriba entonces para eso hace falta liderazgo hay una frase muy curiosa que por lo visto no es de Vasco de Gama creo que antes había sido utilizada en el pasado pero se dice que vale más un ejército de ovejas dirigidas por un león que un ejército de leones dirigidos por una oveja esto que quiere decir que ese león entre comillas por hacer un símil sencillo vendría a ser el máximo responsable el consejo la alta dirección el senior management dentro de la empresa entonces ese tono de arriba en la organización es que la actitud de los máximos responsables dentro de la organización pues es clave para que haya un compromiso adquirido de cumplimiento con el marco regulatorio ¿esto significa que compliance somos todos? sí a mí me gusta mucho decir esto y a la gente le hace mucha gracia cuando estás en el banco le dices a alguien compliance somos todos y ahora ya no hay que explicarlo porque hay un esquema de tres líneas de defensa que es el primer gestor del riesgo es el negocio el primer interesado todos somos negocio y todos somos compliance todos estamos para que la empresa sea viable para que la empresa sea sostenible es un tema estratégico todos queremos que la empresa no quiebre eso es como un consejo de administración que tiene una visión estratégica pues esto es un poco lo mismo dentro de esa gobernanza la prioridad es que la empresa no quiebre que la empresa salga de adelante entonces la empresa tiene un marco le guste o no le guste a la empresa yo siempre pongo el mismo símil con el asesor fiscal a mí me puede gustar más o menos pagar impuestos pero los tengo que pagar entonces al asesor fiscal le pediré que me asesore sobre cómo pagar menos si es posible o cómo hacer la mejor forma de desgrabarme etc pero hay un marco que cumplir yo lo asumo y a partir de ahí me asesoran esto es un poco lo mismo hay un marco que le aplica a la empresa que es muy complejo luego veremos por qué y el compliance officer ayuda asesora hace de correa de transmisión hace formación baja los riesgos a los procesos ayuda a diseñar un buen plan etc pero el primer gestor del riesgo la primera línea de defensa ante los posibles incumplimientos es el negocio o sea todas las áreas de negocio son los primeros gatekeepers como se dice en inglés y son los primeros que intentan asegurarse de que los procesos tienen controles asociados para evitar esos riesgos que me pueden venir y que por tanto pueden o cerrar la empresa o imputarme a mí si es un riesgo con trascendencia penal un delito un riesgo con trascendencia penal entonces esto yo lo digo que es muy importante por eso compromiso de los consejeros en la alta dirección y luego el esquema de no olvidemos que compliance officer tiene un papel fundamental pero compliance somos todos empieza arriba compliance tiene su rol que se vería en el curso y luego la segunda línea de defensa es compliance como hemos dicho y la tercera línea de defensa en ese esquema sería la auditoría es decir en una organización todos cumplimos pero con diferentes roles el negocio intenta asegurarse de que los controles funcionan los directores de áreas se aseguran que la gente de sus departamentos están haciendo las cosas de una determinada manera cumpliendo por tanto con controles asociados la segunda línea de defensa que es compliance hace formación hace diseño de controles también ayuda a las áreas etc y la tercera línea de defensa que es auditoría revisa a todos entonces ve que el negocio lo está haciendo bien y que compliance lo está haciendo bien con lo cual por eso digo que en este esquema ya está todo contado en el sentido de que hace unos años compliance en una especie de cajón desastre donde yo no sé esto dónde va me voy a compliance y toma esto es un tema de seguridad de formación esto es un tema de tal legal tú eres legal tú eres compliance no hoy en día está todo bastante bien definido y al final los riesgos de compliance están identificados y la gestión le corresponde a compliance como correa de transmisión insisto pero en un ámbito empresarial donde el compromiso viene de arriba y todos hacemos las cosas de una determinada manera entonces no se trata de solamente de cómo conseguir resultados en la cuenta de resultados sino cómo los vamos a conseguir es decir hoy en día las empresas ya no se las mide tanto por cómo es decir bueno se las mide evidentemente pero a los directivos y en banca ha habido un ejemplo muy claro en los últimos años incluso se les retiraban ya se les empezaban a retirar los bonus porque se trata de has llegado a objetivos pero te ha puesto una multa el regulador esto no encaja al final se trata de ver cómo es que hayas llegado a los resultados de una determinada manera de una forma compliant cumpliendo con el marco sin que te haya puesto una multa el banco de España o por el sector que a mí me toca o la agencia de protección de datos desgraciadamente ahí eso es inevitable porque lo puedes hacer muy bien y ahí la discrecionalidad es enorme te pueden caer sanciones y no significa que no lo estés haciendo bien porque hay ámbitos como requerimientos previos de pago estos que van a los ficheros de solvencia con suplantaciones de identidad en internet que la empresa no las puede evitar y en fin te puede caer una multa no quiero decir con esto que si te cae una multa no tenga el directivo de turno que cobrar un bonus porque hay ejemplos como la agencia de protección de datos que eso no tiene nada que ver con un buen plan de cumplimiento aquí os quería poner hablando de liderazgo y hablando de hablando de ton at the top yo os explicaré por qué he elegido este vídeo quería poner un vídeo muy breve porque me parece indicativo de una serie de cosas que me gustaría resaltar no es muy largo de hecho yo creo que son dos minutos gracias a todos los minutos que son dos 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 minutos ¡Gracias! 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 Pero no es que no sea rica Aquí se acabaría la cela Os quería comentar esto por una cosa que probablemente os vaya a sorprender, es decir, si os dais cuenta, podía haber un sistema de compliance, es decir, ahí había una cadena de producción en realidad, con algún pequeño error, siempre hay errores humanos, siempre hay riesgo operacional, pues ese pobre que se mete en un frasco y se cae por ahí y tal, bueno, pues eso estaba controlado, estaban los riesgos a la vista, es decir, no ha habido ninguna sorpresa, es una cultura de no sorpresas, es una cultura, perdón, de no sorpresas que es la que interesa, que nadie esconda nada, que nadie diga esto lo meto en un cajón por si me pillan, no, ahí pasó un problema, se gestionó y estaba a la vista y no hay problema. Lo que sí que es muy curioso es cuando baja el responsable, el supervisor, por lo menos la lectura que yo le doy, que es la que me gustaría transmitir, en un momento dado, la manera de, que sería el ton at the top, podría haber dicho, oye, esto no, esto no me gusta, esto lo cambiamos, la manera de convencer a toda la organización en ese caso es hacerles partícipe de la importancia que eso tiene del proyecto, decir, no, si tú lo has hecho esto estará bien, pero les hace ver que estaba mal, entonces la manera de hacerlo es haciendo partícipe a todos, haciendo partícipe al supervisor directo de la cadena de producción y a los propios componentes de esa cadena de producción, con lo cual todos quedan convencidos de eso, entonces compliance es algo parecido para mí, es decir, es una función que tiene que estar impregnada en toda la organización, es decir, tiene que ser algo absolutamente natural de lo que todo el mundo sea consciente, es decir, oye, y si tengo una duda pregunto, pero sé que tengo que lanzar una campaña de marketing y necesito poner un disclaimer, pero es natural para mí, ya lo sé, convivo con ello, no lo escondo, no se lo presento legal, porque además si no se lo presento legal, probablemente haya un control asociado ya que haga que salte que no ha habido un disclaimer, hay puesto en un momento dado, pues esto es un poco parecido, por eso ponía el vídeo, que sea una cultura de no sorpresas, donde primero las cosas se saben, se conocen, la manera de funcionar está muy reglada, por supuesto puede haber fallos en las organizaciones, en las empresas, faltaría más, pero los riesgos operacionales se gestionan y de hecho con playas es un riesgo más dentro del ámbito de riesgo operacional, por lo menos muchas compañías lo ven así. Si siguiéramos, lo que no sé ahora es para saltarme el vídeo siguiente, porque no me he dado cuenta que lo había asociado también. Ah, ya está, perfecto. Hablando de cultura entonces de compliance y hablando de liderazgo, el refuerzo del liderazgo es la clave, de hecho hay una norma que es la UNE 1960, que es una de las normas cuando hablaban, se hablaba antes de que ya hay un paquete normativo y normas de ISO que existen ya dictadas a este respecto, se habla de esto precisamente, o sea, del refuerzo del liderazgo arriba, en la alta dirección y de la necesidad de formar y concienciar a todo el personal de la compañía, esto es fundamental, porque si no haces esto, no puedes, o sea, esto vendría a ser un instrumento para poder alcanzar una cultura concreta, una cultura organizativa de cumplimiento en este caso y un comportamiento adecuado frente a los riesgos de conducta inadecuada, o sea, los riesgos están ahí, pero lo que tienes que garantizar es que hay un comportamiento adecuado, o sea, que la gente se quiera comportar de una determinada manera, que la gente sepa que el precio de admisión en esa empresa es hacer las cosas de una determinada manera, además del valor añadido que te da cara a los stakeholders o a los grupos de interés variados que tiene una empresa, cada vez vemos que se utiliza más este argumento de empresa que cumple con los estándares de ISO o de lo que sea, de sus propios códigos de conducta, la autorregulación ha cobrado mucha importancia, los reglamentos internos de conducta, eso es una tarjeta de presentación también delante de todos, dentro del propio sector donde la empresa desarrolla su actividad. Hablando de esta norma en particular, esta norma requiere precisamente que la alta dirección muestre liderazgo y un comportamiento respecto al sistema de gestión con planes penal en particular. Entonces, lo que se trata es que la dirección también haga cumplir, y que apoye, y que promueva, y que fomente una serie de actitudes, y que haya unos, bueno, para cumplir con unos procesos que esa norma contempla. O sea, prácticamente aquí está todo inventado, y hay muchas cosas que están estandarizadas y que están contadas. Bien, a mí también me gusta decir, y un poco en línea con lo que acabamos de ver en el vídeo, es solamente un tono arriba, solamente el tono at the top, solamente la necesidad de que la alta dirección conciencia el resto y que los mensajes bajen hacia el resto de la organización. Pues evidentemente no, o sea, tiene que haber un tono at the middle, tiene que haber un tono a lo largo y a lo ancho de la empresa, y para eso es esencial estar a la altura de las circunstancias. Entonces, ¿cómo se está a la altura de las circunstancias? Pues yo siempre lo digo, poner la ética en el centro de las decisiones empresariales. Esto puede sonar muy bonito y se puede preguntar uno, ¿y esto cómo se hace? Pues hombre, se empieza por la cultura, y la cultura está basada en los valores. O sea, hoy en día, en el fondo, cuando tú cumples con unos, bueno, en el caso de las empresas reguladas es muy fácil porque tienes tus códigos de conducta, pero los códigos de conducta, los equivalentes en cualquier otro sector, vienen a ser los valores de la compañía. O sea, ¿con qué se identifica? ¿Con qué decálogo normalmente? O si no son 10, me da igual, son 12 o 6, o los que sean, ¿con qué valores de la compañía se identifica todo el mundo que está trabajando ahí? Todo el mundo sabe que la compañía responde a los valores de integridad, en cuanto a coherencia, las cosas que hace y cómo las hace, los que se hayan definido. Pueden ser múltiples, cada compañía tiene los suyos. Insisto que los otros regulados vienen normalmente recogidos también los propios códigos de conducta. Entonces, en este caso, bueno, pues es fundamental para conseguir ese tono en toda la organización. Ejemplos recientes, y todos lo sabemos, es que empresas con sólidas estructuras de compliance, en teoría, pues fallaron, como tenemos el ejemplo de la industria automovilística, por no citar la marca como tal, pero hay múltiples ejemplos. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Cuando hay programas, cuando hay incluso valores, o cuando hay códigos que están puestos en un papel, pues evidentemente no han estado a la altura de las circunstancias porque eran programas de papel. Evidentemente ahí ha fallado algo, ha fallado el tonate middle, porque si se hubiera levantado la mano, es decir, si en una cadena de producción, o digamoslo sin problema, el problema que hubo en la firma automovilística, todos sabemos cuál es, entonces cuando pasó este tema, este problema, es decir, si alguien en el departamento de calidad levanta la mano, si está bien implantado el programa, si hay un mecanismo de escalación, ese tema salta, es decir, porque además no solamente vas a pretender que el directivo, la persona que está más arriba vaya a estar en el detalle de las cosas, eso es evidente que no, por eso digo que el tono at the middle es tan importante, entonces si tienes bien implantada esa cultura, si tienes mecanismos de escalación, si tienes controles asociados, si tienes comités, si tienes un setup, un gobernas que acompaña a que todos los problemas salgan y se escalen, pues no te va a pasar el estar en la prensa por un ejemplo de malas prácticas, a pesar de tener un código muy bien hecho, o a pesar de tener los valores definidos en un papel. Por eso aquí las preguntas que se lanzan es ¿qué puede haber fallado en los casos en los que salen las empresas en la prensa por malas prácticas? ¿La cultura de compliance era efectiva? Probablemente no. ¿El entorno de control era el adecuado? Probablemente no, o era insuficiente. ¿Mecanismos efectivos de escalación de los problemas? Probablemente no, porque al final cuando en una empresa consigues que no haya sorpresas y que nadie piense que se le va a señalar, sino todo lo contrario, le vas a señalar cuando los problemas no han surgido. Hay un problema y no se ha sabido antes, lo que habrá que plantear es ¿por qué no se ha sabido antes? ¿Por qué no se ha dicho en el comité de turno? ¿Por qué no se ha escalado como una incidencia? ¿Por qué no se ha gestionado? ¿Por qué no lo ha capturado la segunda línea de defensa? Entonces, donde aporta valor la función de compliance y donde aporta valor es garantía de respeto a la legalidad, es garantía en el sentido de que si tienes un buen programa de compliance es porque quieres cumplir con un marco regulatorio. Genera confianza en los grupos de interés, eso lo hemos dicho antes, es decir, es una buena carta de presentación también hacer los negocios, hacer la actividad de negocio de una determinada manera. Genera confianza en los inversores, en los accionistas, en los empleados, en los proveedores, en todos los grupos de interés. Y es un mecanismo de exoneración o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que es lo que hemos dicho antes, es decir, encima, si cumples de corrido con las normas, es decir, si cumples con tu programa de compliance, estás cumpliendo con el marco externo, con las normas que te aplican, y además evitas después que tú puedas tener esa texonera de responsabilidad en el caso de que, por lo que hemos dicho antes, porque hay errores, por ejemplo, en el ámbito de protección de datos, si un empleado, aunque tú tengas todos los controles puestos, se lleva un listado, eso no lo ha podido evitar nadie, y como, bueno, eso es un caso ya un poco manido, pero bueno, como en el caso de Sánchez Romero, cualquier empresa de estas que salió también en prensa, porque los papeles aparecían de los currículums con datos de carácter personal, en un contenedor de basura, y entonces eso es capturado por alguien, y entra la multa de la agencia, el problema reputacional, etc., eso es un problema que, por muchos buenos controles que tú tengas, a lo mejor te ha fallado la awareness, el training, la formación a los empleados, pero ahí, por ejemplo, la exoneración de la responsabilidad, es decir, si tú tienes muy bien implantado el programa, te va a exonerar, es decir, ha habido un fallo puntual, pero luego, si el juez viene y te pregunta, oye, este delito de protección de datos, se lo voy a imputar, y tú sacas un programa y explicas cómo funciona ese programa, todo el mundo va a entender que el error operacional existe, que el error humano existe, pero si no es un programa de papel, pues probablemente, esa exoneración ocurra, por eso tiene tantísima importancia tener un programa bien implantado. Tono ético, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de tono arriba, la parte de senior management de la organización y estamos hablando siempre de ética en el centro de las decisiones empresariales. Compliance, entonces, incluye cumplimiento de las normas, pero no solamente las que la empresa tiene que cumplir, las que está sujeta imperativamente, sino las que voluntariamente decide cumplir, es decir, hay obligaciones que van más allá del mandato legal y que incorporan los valores que hemos dicho antes y esto se basa en la ética. Entonces, para conseguir esa ética en el centro de las actividades de la empresa, que decíamos qué difícil es, volvemos a la idea de antes de los valores, pues tienes que tratar de diseminar la organización en la actuación ética y lo que vas a conseguir es, mediante los valores que incorporas en tus códigos o en tu ideario dentro de la compañía, que voluntariamente se quiera cumplir con más cosas que las que a mí me obligan, es decir, si yo tengo un código de conducta es porque quiero dar una imagen de que estoy comprometido con unos principios, con una gestión de conflictos de interés dentro de la compañía, con una manera de proteger la información, es decir, que tengo mis propios, además de que externamente tengo una norma de protección de datos, tengo una norma de mercantil, de societaria y tengo, dependiendo del sector en el que opere, un marco u otro. Más las políticas corporativas, todos sabemos que las políticas se han convertido en auténticas normas, es decir, dentro de una multinacional o de una compañía, las políticas tienen tanto valor como si fuera la propia norma local, normalmente incluso las multinacionales si cumples la política corporativa, cumpliendo la política, lo normal es que cumplas de corrido, sobre todo son anglosajonas, la normativa local. Lo que no evidentemente será ningún caso es que si hay una colisión entre las dos, aplicará siempre la norma local y por supuesto la más restrictiva. Pero esto está, lo que queremos decir es que con las políticas, con los códigos, yendo más allá de lo que a mí me mandan, sino demostrando que yo quiero de corrido cumplir con lo que me mandan, incluso con mis propios instrumentos para dar buena imagen hacia afuera, con los códigos, con las políticas, voy a tener una cultura, un tono ético que me va a acompañar en todo este proceso de diseño de planta de compliance. Volviendo al tono ético, esto es un concepto relacionado con la cultura empresarial, o sea, no quiero dejar de volverlo a señalar y esto, en el fondo, está definido como la necesidad de observar estándares éticos en el desarrollo de actividad de negocio y esto, de paso, lleva aparejado el cumplimiento de la legalidad, con lo cual, es una manera muy agradecida de cumplir, porque de paso estás cumpliendo con la legalidad, pero lo estás presentando además con un tono ético dentro de la organización. Las obligaciones, por tanto, a la empresa le vienen, por un lado, desde fuera, las obligaciones externas de compliance, el cuerpo normativo que impacta a la empresa, lo que llamamos harlo en inglés, es decir, las leyes puras y duras, y las obligaciones internas de compliance, que son las políticas internas que demuestran el buen hacer, lo que estábamos diciendo antes, lo que se llama soft law, que son también, pues eso, los códigos de conducta y todas aquellas normativas que no tienen un valor normativo como tal de ley vinculante, pero que en el fondo te vincula tanto como si lo fuera. Por tanto, una actitud ética es una buena actitud y los comportamientos basados en valores benefician a la sociedad, benefician a la empresa y evitan riesgo de riesgos de compliance. Bien, ¿qué factores se influyen en la cultura de la compañía? Pues evidentemente a la hora de fijar esas cosas tan complicadas y tan abstractas que puedan parecer el tema de la cultura, el tema de los valores, el tema del tono ético, pues habrá una serie de factores que determinen cómo se va a conseguir esa cultura o hacia dónde va a virar el ámbito de la competencia, la tecnología que utilice esa compañía, las características de los mercados en los que actúe esa empresa, el entorno legal e institucional en el que se encuentre, los clientes, la tipología de clientes, la tipología de productos y de servicios que ofrezca, la seguridad en el trabajo y luego, por supuesto, siempre la involucración de la alta dirección. Es decir, aparte de los aspectos puramente factuales en que hoy sector europeero y tal, evidentemente la involucración de la alta dirección es la que en última instancia va a determinar cuál va a ser la cultura de la compañía. Bien, hablábamos al principio de todo esto al final de lo que va o a lo que quiere acompañar es la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. O sea, no olvidemos que hablamos de la función de compliance pero estábamos hablando hoy de liderazgo y estamos hablando de la empresa, es decir, de que la compliance officer no deja de ser una parte de la empresa que por lo que vela es por la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, aquí tenemos la norma ISO que habla de la cultura de integridad y de compliance, por eso digo que ya mucho está inventado y que está mucho definido, mucho está contado y mucho está explicitado en esquemas dentro de estas normas que nos cuentan cómo hacerlo. Esta norma en particular habla de la cultura de la integridad como la base para la sostenibilidad a largo plazo de la empresa y habla de la importancia del liderazgo y habla de la importancia del compromiso de la alta dirección. que todo esto al final ha aterrizado una norma ISO y viene consignado. Incluso se determina la necesidad de establecer valores que ya lo hemos visto, establecer políticas de compliance, es decir, cómo se va a hacer el plan de compliance dentro de la compañía, cómo se va a diseñar el mapa de riesgos, cómo se va a hacer el awareness o el training o la formación a los empleados, con qué periodicidad, cuál va a ser el gobierno, esos mecanismos de escalación de compliance, a quién le escala los riesgos, evidentemente tendría que ser siempre al consejo de administración o al órgano de administración, dotar de recursos necesarios a la función, de esto habla la norma también, de integrar los requisitos del sistema de gestión en los procesos de negocio porque al final tienes que bajar esos requisitos a las áreas de negocio para que sepan cómo hacer, cómo actuar y promover la mejora continua. Cuando hablamos de los requisitos del sistema de gestión en el negocio, la gran diferencia por ejemplo entre la función de compliance officer y la función de legal es que el compliance como yo siempre digo es una especie de consultor, de consultor regulatorio que lo que hace es bajar los requisitos de la norma, de la política corporativa baja a los procesos de la empresa entonces es sentarse con el marketing, con el de finanzas, con el que haga falta, con el comercial, tienes que estar presente en todo porque en el fondo tienes que tener un buen conocimiento de negocio porque tienes que asegurarte de que eso que tiene que cumplir la empresa se incorpora dentro del proceso. Antes ponía un ejemplo muy sencillo, una campaña de marketing, pues todo el mundo sabe que una campaña de marketing antes de lanzarse tiene que tener una serie de disclaimers según la madurez de la organización tendrá que pasarlo recurrentemente por la gala y compliance para que me pongan el loqueo para que me tiren de las orejas para que me digan oye ya te dije que este disclaimer no es, es este otro. Si la organización es madura llegará un momento en que habrá un proceso de self-assess menos de auto-evaluación y ya será un proceso crítico de la compañía se auto-evaluará el propio área que tal lo está haciendo luego compliance revisará eso y tal o si la organización todavía no es muy madura lo hará compliance cada vez que haya una campaña de marketing pero a lo que voy es que la función de compliance se encarga de bajar los requisitos en la normativa bancaria un requisito es este que las campañas tienen que tener unos determinados disclaimers que ahí tiene que haber un registro asociado a todas las campañas entonces todos esos requisitos la manera de asegurarte que se cumplen es básicamente integrarlos y participar en esa integración por eso el compliance officer cada vez más está más vinculado a los temas de control y tiene un gorro doble porque las herramientas que tú utilizas como compliance officer son normas son políticas son leyes si eres abogado pues muy bien te viene fenomenal porque entonces lo tienes más bueno lo tienes más fresco o bueno lo tienes más de background pero eso no significa por eso los expresiones son tan variados hay cada vez más economistas más personas que vienen de ADE ingenieros ¿por qué? porque tus herramientas son políticas son leyes pero en el fondo lo que estás trabajando son procesos estás haciendo ingeniería de procesos estás ayudando a a crear un mapa de riesgos que tenga sentido alistar todas las leyes que aplican a la compañía mapearlas contra todos los procesos a los que aplican esas leyes dentro de cada departamento qué controles están asociados y tal entonces toda esa macroestructura por ejemplo pues la tiene que hacer un compliance officer pues es una función que está muy virada también hacia la pata de control no solamente la pata de regulación y asesoramiento pero sobre todo control porque al final el compliance officer lo que va a tratar de hacer es al decir cumplimiento tienes que hacer primero servir de correa de transmisión qué se tiene que cumplir pues yo os cuento de qué va la norma esta o yo os cuento de qué va en la política corporativa la que sea pero a partir de ahí me tengo que asegurar de que la cumplís ¿cómo me aseguro? trabajando con el negocio que diseña los controles adecuados luego ya va a entrar la auditoría a ver si yo lo he hecho bien y si el negocio también lo has aplicado bien por supuesto porque al final la auditoría que es la tercera línea independiente que revisa que yo me sento con el negocio y que el negocio lo está haciendo también entonces por eso me quería insistir en la patada de integrar los requisitos del sistema de gestión en los procesos de negocio porque al final es una función muy orientada al negocio a la práctica y muy de gestión del propio riesgo con el que se encuentra la empresa en el día a día pieza clave de todo esto por eso el compliance officer es una pieza clave evidentemente tiene que tener una serie de competencias y dentro de esas competencias estaría la visión estratégica del negocio porque decíamos antes porque nadie puede perder de vista que tratamos de que la empresa sea sostenible que no la cierren porque tenga un problema de imagen que no la cierren porque haya incumplido una norma que no la cierren porque tenga un programa poco efectivo de compliance proactividad en la detección de riesgos también riesgos emergentes no solamente convertirme en un apagafuegos que llama un regulador que le tengo que atender que tal sino que además adelantarme y yo ser capaz con mi conocimiento de negocio de ser capaz de detectar riesgos de antemano integridad el liderazgo es decir lo que hablábamos antes del león hay que dar ejemplo hay que tirar de los demás haciendo las cosas de una determinada manera el primer gatekeeper el primero que da ejemplo por supuesto tiene que ser compliance no vale decir que hay que actuar de manera ética y luego compliance veo que deja la pantalla sin poner el password para que no se bloquee resulta que compliance no cumple las políticas porque en el fondo si hay que cumplir para que no haya fraude interno el irse dos semanas de vacaciones seguidas que esa política existe por ejemplo en banca pues compliance no lo cumple porque dice que tal no compliance trabajará en remoto lo que haga falta pero si se tiene que ir se tiene que ir es el primero que tiene que ser evidentemente pero vamos eso huelga de decirlo porque no solamente compliance cualquiera que se dedique a una materia pues tiene que dar ejemplo haciéndola bien integridad de actuación ética independencia en el ejercicio de sus funciones esto es una de las cosas que también por eso junto al liderazgo hay una pata fundamental la independencia compliance es una función que tiene que ser independiente ¿por qué? porque muchas veces es portadora de malas noticias ojalá que otras tantas también de buenas porque puedes contar lo bien que ha salido una inspección con un regulador o bueno yo que sé lo bien que se ha hecho con cumplir una política corporativa porque luego la ley local venía después y ya la empresa cumplía de corrido desde antes aunque eso el negocio no lo ve también porque lo ve como que ha estado un tiempo con una desventaja competitiva pero bueno eso en banca ha pasado antes ahora ya no ha pasado porque tanto en entidades extranjeras como españolas todos tienen el mismo marco de actuación y tienen el mismo MIFID por ejemplo que es una directiva europea ya le afecta a todo el mundo exactamente igual con lo cual ya no hay ventajas ahí pero bueno y independencia por ejemplo para el tema del escalado arriba o sea cuando decimos los problemas que ha habido en muchas organizaciones es porque nadie se ha atrevido a levantar la mano pero compliance es que le va en el sueldo y le va en la función evidentemente si no hay una buena cultura de compliance un buen compliance officer tardará poco en irse a una empresa porque si no puede hacer su trabajo y si cuando escala el riesgo le echan pues evidentemente pues tendrá que ir porque al final una de las funciones de compliance officer es escalar los riesgos o sea los riesgos se tienen que escalar para gestionarse evidentemente o sea no es criminalizar a nadie sino que es que igual que el consejo o el órgano de administración tiene que estar viendo si la empresa va bien si la estrategia de negocio es adecuada si las iniciativas aprobadas para el año son las que son si los directivos están conforme con ellos pues lo mismo o sea si hay un problema se tiene que escalar para que el consejo lo valore y para que el órgano de administración lo sepa y lo gestione no para que se lleve las manos a la cabeza y diga Dios mío que malas noticias me estás dando no va de eso al final se trata de que la empresa gestione y solvente bueno hasta aquí había dejado las slides más que nada por no extenderme en temas más técnicos y a partir de ahora lo va a comentar José Antonio su parte de ciberseguridad damos paso a la parte de ciberseguridad media hora como mucho vale y luego pues cualquier pregunta que nos queráis trasladar a ambos pues bueno pues si al igual que Teresa nos ha trasladado pues principios ideas claves que podemos tener para estar en ese liderazgo y esa estrategia pues yo voy a intentar daros pues pequeñas pinceladas vale pequeñas ideas en este pequeño espacio de tiempo para la parte de seguridad y vamos a entrar un poquito en contexto vale y bueno pues lo que os vengo a decir es que no sé si para bien o para mal los que nos dedicamos a seguridad quizá digamos que para bien porque por fin se nos hace más caso no somos un sitio que estamos ahí aislados en un sótano estamos viendo que esto de la ciberseguridad se ha complicado y se va a complicar todavía más vale os vengo a decir que hace algunas décadas ¿cuál era el gran problema que teníamos en ciberseguridad? pues sobre todo definir cuál era nuestro perímetro de seguridad pues bueno teníamos unas sedes físicas el área de red estaba muy controlada más o menos más o menos era fácil vale o bueno pues era había que ser muy bueno técnicamente una pequeña gestión pero ahora esto ha explosionado y es mucho mucho más complejo tanto es así que el reto que tenemos es definir cuál es nuestra identidad de seguridad es decir tenemos millones de usuarios que se conectan desde muchísimas apps no sabemos si son usuarios lícitos no lícitos se ha complicado muchísimo y en este sentido también como cosa positiva vemos que negocio pues cada vez se da cuenta de que oye esto va en serio aquí os traslado un estudio de la PIN Corporation hay 200 estudios de analistas este es uno de ellos vale fijaos lo que nos dice el 51% de las empresas dice que la seguridad es uno de sus grandes desafíos para trasladarse o ir hacia esa transformación digital aquí según a quien preguntemos qué es la transformación digital nos dirá una cosa u otra vale es curioso pero en definitiva oye quiero modernizarme quiero tener en cuenta más la opinión de mi público de mi usuario etcétera pues fijaos lo que nos dice es alta dirección de igual modo el 71% de los directores generales dice que las brechas de seguridad o los problemas de seguridad son una de las grandes amenazas para conseguir los resultados de negocio el WannaCry pues nos hizo bien en este sentido en España y bueno pues a nivel algo sajón esto ya se ve desde hace un poquito más atrás en el tiempo y finalmente el 78% de las empresas encuestadas dicen que se creen el argumentario de Cloud Computing oye voy a ganar en eficacia reducción de costes pero ostras eso de que yo no tenga los datos de que mi proceso de negocio esté por ahí populando y yo no tenga bajo control me da mucho miedo por tanto si me creo el argumento técnico o de gestión de dinero pero la seguridad es lo que me echa para atrás también muy interesante que veamos cómo va evolucionando la motivación que tienen los atacantes vale de hecho para estar en la parte defensiva y esto siempre lo comento es mucho más difícil estar en la parte defensiva que en la parte ofensiva al final pues bueno hace muchas décadas los que se consideraban hackers era gente brillante brillante y hoy en día pues bueno hay gente brillante por supuesto pero son los menos vale los más son gente que sabe un poquito y coge pues cositas de aquí y allá y dicen pues mira pues ahora cambio no sé qué parámetro y ostras soy capaz de hacer no sé qué ataque pero la mente brillante es el que hace tres años hizo no sé qué exploit y bueno ya se ha aburrido y lo ha colgado pues fijaos 64,5% de los atacantes de los ataques perdón de las incidencias la motivación es el cibercrimen vale dinero dinero y dinero es un modelo de negocio yo de hecho pues conozco a gente muy joven y joven digo 20 años que ganan dinerales absolutos dinerales pues bueno porque se dedican a oye me renta vale en vez de estar en una empresa con un CIP pues bueno por ahora ya veré lo que hago en el futuro pero pues bueno me dedico a este ámbito muy interesante en mi opinión fijaos tradicionalmente el segundo pues bueno la segunda motivación de importancia era el jactivismo es decir mira me caes mal partido X sistema capitalismo capitalismo banca y voy a por ti o sea no busco dinero busco hacerte daño porque me caes mal pero si os dais cuenta ha pasado a ser la tercera motivación la segunda ciberespionaje preocupación para las grandes empresas IBEX y pues las grandes las medianas como tengáis algo interesante sea pues bueno IMAXD capital humano importante clientes interesantes mucho cuidado vale mucho cuidado porque muy seguramente vuestra competencia pues esté por ahí pues intentar intentando ver cómo puede entrar y coger vuestros datos de hecho y esto me resultó muy curioso el año pasado creo que fue a principios de 2017 pues hubo un análisis que venía a decir bueno estudiaba el impacto de los ataques de denegación de servicio en España vale en España y venía a decir si no recuerdo mal que un tercio de estos ataques eran promovidos por la competencia y un tercio es una barbaridad o sea una barbaridad vale en tercer lugar lo que acabo de comentar hace un poquito jativismo y el último pues bueno ciberguerra pues esto de qué está haciendo Rusia qué está haciendo la OTAN qué están haciendo aquí qué están haciendo allá como sabéis yo formo parte de algunos think tanks alguno nacional y alguno internacional pues bueno esto de la cibercapacidad oye si tú quieres estar presente hoy en día si no quieres ser barrido o tienes una igual que tienes que tener una presencia fuerte en ciertos sectores pues bueno en varios sectores esto está muy estudiado o eres muy bueno en tu cibercapacidad o a nivel de estado quizá pues bueno dures poquito además nos encontramos con esto de las APT que pues seguro que muchos de vosotros ya habéis oído en alguna ocasión amenazas persistentes avanzadas es decir por lo que sea para mi desgracia pues soy muy goloso o lo que algo que yo poseo es muy goloso allá afuera y bueno pues se vende al mejor postor ¿qué os quiero trasladar con esto? que de igual modo si somos o bien los responsables de seguridad o los compliance officers o DPO de una empresa o grande o de las grandes de las medianas ¿vale? de las MES pues quizá también entremos en esta derivada ¿vale? no sólo me tiene que preocupar lo que bueno pues puede hacer algún hacker de tres al cuarto por así decirlo sino gente muy muy sofisticada y bueno pues que tiene muchos recursos y de hecho pues fijaos ahí os pongo quizá no los identifiquéis ataques muy sofisticados pues que tienen lugar pues casi que semanalmente y que pues si uno no está metido muy en el mundillo pues no se entera ataques contra el Banco Central de Rusia la red SWIFT eso sí salió en prensa o por ejemplo pues bueno un ataque que tiró no durante mucho tiempo pero tiró la bolsa de Londres ¿vale? yo por ejemplo tengo un programa en la cadena SER donde pues de forma semanal hablo de estas cositas insisto es que semanalmente ocurren barbaridades y esas barbaridades no salen ni en el país ni en el mundo ni pues bueno o estás dentro o si no es que no te enteras además para nuestra desgracia fijaos no es que sólo tenga atacantes porque bueno que buscan un retorno económico sino lo que os decía ciberespionaje fijaos esta diapositiva se filtró de los servicios secretos de inteligencia de Reino Unido dice queremos construir cibermagos y dices bueno ¿y qué es un cibermago? pues un cibermago es alguien que puede hacer lo siguiente oye no sé qué empresa una empresa española pues bueno que está haciendo la competencia a no sé qué empresa de Reino Unido y le quiero hacer la puñeta pues soy capaz de por ejemplo y este me gusta usar el ejemplo porque es un caso real una empresa que usa un sistema de Big Data para tomar decisiones estratégicas ¿qué es lo que hago? inyecto ¿vale? de forma subrecticia me cuero dentro inyecto datos correctos en formato pero incorrectos en forma que es lo que busco envenenar la toma de decisiones estratégicas de esa empresa eso es un cibermago o sea nadie se ha enterado de qué ha pasado ni siquiera de qué ha pasado algo pero ahí está y con cosa curiosa fijaos quizá los que estéis al final no lo veáis pues bueno secret y se puede revelar a Estados Unidos y el acrónimo Five Eyes cinco ojos son los servicios secretos de Estados Unidos Reino Unido Nueva Zelanda Canadá y Australia es decir cuando no voy a decir iba a decir un nombre cuando a una empresa alemana por ejemplo aquí que tenemos a Teresa pues bueno pues está sacando pues nuevos productos nuevos servicios y si esta gente dice ostras que nos están haciendo la competencia a nuestras grandes empresas en cuanto son capaces de robar esa información en días horas las grandes empresas competidoras de esa empresa alemana tienen esos datos ¿vale? por tanto pues bueno en esa inteligencia competitiva inteligencia económica etcétera 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 la cibercapacidad es muy importante y la cuestión es bueno solo hablamos de problemas ¿no? pero hacemos algo bien pues todavía ya estamos en la fase de problemas ¿os imagináis qué es lo que estamos viendo en esta gráfica? no sé si se ve un poquito borrosa vemos porcentajes días ¿qué creéis? ¿qué puede ser esto? ¿el porcentaje de aumento de desiderante ¿qué es? pudiera ser pero no caliente pero no días y porcentajes perdón bueno lo digo porque si no va a ser muy complicado viene a ser el tiempo medio que tarda una empresa en darse cuenta de que tienen al enemigo dentro en la cocina y claro si veis esto son barbaridades barbaridades ¿vale? es decir los tecnólogos lo estamos haciendo bien ostras pues no lo tengo yo muy claro ¿vale? yo por ejemplo por parte materna toda mi familia o el 90% por cierto son ingenieros de minas ¿vale? o esto pasa todavía más con algunas ingenierías nos miran a los informáticos y ¡buah! este este se llama ingeniero porque bueno porque no tiene vergüenza pero pues lo estamos demostrando ¿cuándo es la última vez que viste esa imprensa que se había caído un puente? pues no sé a lo mejor hace poco porque ha pasado no sé qué cosa cada cuántos segundos o minutos o microsegundos se caen o sufren ataques los sistemas informáticos pues bueno cada muy poquito tiempo ¿vale? por tanto enlazamos con lo anterior el compliance officer el DPO no solo tiene que tener un bagaje muy fuerte a nivel jurídico sino también oye insisto director de informática me caes fenomenal me tomo contigo un café día sí día no pero tengo que tener un control sobre lo que estás haciendo y por tanto no sabré como tú es que ni siquiera vamos sería horroroso y ni quiero pero algo tengo que saber para saber cómo de bien y de mal estás haciendo las cosas pues bien llegados a este punto tenemos dos enfoques o bien esto de la ciberseguridad lo abordamos desde un punto de vista técnico ¿vale? imaginaos el director de informática de una empresa lleva 15 años en la empresa dice mira yo me sé de memoria pues bueno lo que hacemos me conozco a Pepito me conozco a Menganito y es él quien decide o ella pues lo que hay que hacer es decir es esta persona quien decide qué seguridad necesita la empresa pues hombre muy mal muy mal lo tiene que hacer esta persona para aquello que proponga que no aporte valor pero la pregunta es ¿de verdad eso que propone es lo que de verdad necesita la empresa? yo lo pongo mucho en duda ¿vale? insisto aunque sea una persona súper experta que lleve 20 años en la empresa que no que no es que no lo estás haciendo bien tú no eres quien debe decidir qué seguridad necesita la empresa y por tanto vamos al segundo enfoque ¿vale? no sólo voy a abordar esto desde un punto de vista técnico es que es necesario si no pues bueno seríamos otra cosa pero tengo que subir un poquito el tono ¿vale? o pues el nivel el enganche y para esto de nuevo os hago otra pregunta fijaos aquí os traslado pues diversos roles organizativos o funcionales director de informática director de seguridad de información director financiero director de marketing director general o por ejemplo director de operaciones y la pregunta es en vuestra opinión y si tuviésemos que dar una única respuesta si la pregunta fuese ¿cuál es el gran cometido? ¿cuál es la gran función que tienen estos roles? ¿qué me diríais? o por ejemplo si queremos coger uno solo el CISO que es de lo que estamos hablando ¿de dónde le viene el sueldo a esta persona? ¿cuál es su principal cometido? ¿su principal meta? ¿alguien se atreve? ahí creo creo que hay una respuesta manida o bueno trivial que sería la primera que vendría a nuestra mente oye por ejemplo esta persona tiene que asegurar los activos de información o los activos de información de la organización perfecto una respuesta estupenda pero para mí sería la segunda mejor respuesta y claro ¿cuál es la primera respuesta en mi opinión oportuna o válida? esta entender a negocio es decir usted sea director de marketing director de seguridad director de lo que sea su principal cometido y luego veremos qué ocurre es entender su negocio ¿vale? si es una charcutería una charcutería si es un banco es un banco si es una no sé qué en lo que sea ¿vale? y por tanto ya os digo está muy bien abordar este problema desde la parte técnica pero nos está estamos fallando el tiro en mi error y tanto es así que grandes escuelas de negocio y bueno pues aquí tenemos a los compañeros dicen pues quizás estamos aquí en otra liga ¿no? pues Stanford Stanford el MIT la escuela de negocios de Harvard efectivamente nos están hablando de esta cuestión oiga usted si quiere ser directivo insisto sin el apellido en primer lugar entienda su negocio y a partir de ahí ya hablaremos y pongamos pondremos encima de la mesa lo que sea por tú y aquí llegamos a un concepto que es el concepto de disciplinas de valor de negocio es decir mi empresa ¿en qué quiere sobresalir? ¿vale? si soy un banco ostras anda que no hay bancos si soy una una empresa de retail ostras anda que no hay empresa de retail es decir tengo que saber la dirección general qué es lo que tiene en mente ¿vale? dónde va a poner el acento para que esta empresa vaya a mejor y es un poquito lo que pone aquí una empresa una empresa no puede ser buena en todo al mismo tiempo se tiene que decidir en qué se quiere sobresalir y por supuesto sin dejar desatendido el resto es decir si quiero ser muy bueno en coste pero en cambio en atención al cliente soy nefasto ostras está tan desbalanceado que es que no estoy consiguiendo esa magia ¿vale? pero si es muy importante insisto se ve en esas grandes escuelas de negocio usted director general consejero delegado tiene que decidirse ¿vale? o todo o nada usted tiene que decir en qué quiere sobresalir ¿vale? y esto pues bueno un poquito más podemos satisfacer todas las expectativas de un cliente en absoluto ¿vale? podemos ser un poquito buenos en desempeño según ese cliente un poquito buenos en servicio y asesoría o un poquito buenos en coste pero no vamos a encajar va a ser muy difícil encajar en la expectativa para todos estos parámetros por tanto ¿qué es lo que trasladamos aquí? si yo soy el CIO o el CISO de una empresa insisto antes de abordar la parte tecnológica o la parte de seguridad de información o la parte ciber que es más marketiniana tengo que saber dónde está el acento de mi empresa ¿por qué? porque eso impregnará la cultura los procesos la filosofía ¿vale? y es un poquito lo que viene ahí bueno, por ejemplo mantener un nivel adecuado del resto de dimensiones no se puede ignorar el desempeño por el hecho de ofrecer amplia asesoría en la compra y tampoco se puede ignorar el precio aun cuando se ofrezcan productos de alto desempeño ¿vale? y por fin llegamos a pues estas disciplinas de valor de negocio y en rojo os traslado las más importantes excelencia operacional liderazgo de producto e intimidad del cliente un ejemplo de excelencia operacional Amazon un ejemplo de liderazgo de producto SAP o Mercedes un ejemplo de intimidad con el cliente una gran consultora oye cualquier servicio que tengas cliente trasládamelo a mí o sea quiero ser tu partner del negocio no quiero que entre pues bueno otro consultor otro competidor ¿vale? tengo tal potencia tal músculo que dime qué necesitas y voy a ser tu aliado ¿vale? voy a ser tu partner del negocio entonces la cuestión es vale esto es lo que ha decidido la alta dirección y que insisto impregna la cultura de los procesos y la pregunta es me voy a dar una cosita si yo soy el director de informática de Amazon ¿tendré que tener en cuenta tendré que desplegar la misma infraestructura y servicios que el director de informática de Leroy Merlin? quizá de primeras digas pues sí ¿no? pues tengo un catálogo de servicios algunos se parecerán otros no tengo una página web no, no, no es que usted en primer lugar tiene que entender cuál es la disciplina de valor de ese negocio y una vez tenga ese mapa tendrá que decidir pues cómo tendrá usted que desarrollar que construir esa infraestructura y esos servicios de informática y fijaos la importancia que tiene este concepto las disciplinas de valor de negocio por encima de las idiosincrasias del sector imaginaos una persona que trabaja en FedEx ok y la despiden o se va porque está arza y se va a Walmart pues en cuestión de días esa persona dice mira si es que estoy como en casa aunque no tienen son empresas que no tienen nada que ver a nivel del sector ¿por qué? porque comparten la misma disciplina de valor de negocio lo mismo una persona que trabaje en Johnson & Johnson y le ofrecen un puesto vamos que no puede rechazar en Nike pues le va a costar muy poquito espacio de tiempo adecuarse ¿por qué? porque aún siendo sectores distintos comparten la misma filosofía y por las mismas una empresa una persona que esté en Walmart y se vaya a Nike ostras ¿dónde estoy? es que no tiene a que ver vamos estoy en dimensiones paralelas ¿vale? esta insisto es la potencia o la importancia que tienen estos métodos y llego a lo que os estaba comentando hace un ratito ¿vale? si quiero ser un CEO y un CEO de verdad ¿qué haré? me encerraré en mi silo hablaré con mis cuatro técnicos ¿vale? seré el único directivo al cual no invitan al comité de dirección o de verdad quiero ser partícipe de esa empresa ¿vale? de la filosofía del desarrollo y por tanto insisto entenderé hacia dónde quiere ir cuáles son los objetivos estrategia la disciplina ¿vale? el negocio y a partir de ahí construiré el departamento de informática y claro aquí entramos en la parte ciber y qué hace el CISO una de dos y ya estaba implícito si el CEO ya ha desarrollado una infraestructura basándose en lo que busca negocio el CISO tendrá una serie de lista una lista de deberes respecto o que machen con eso que tiene que hacer el CISO perdón el CIO y de igual modo oye y para mí ¿qué es lo más importante? y aquí pues un ejercicio simplista aludo a las tres grandes dimensiones de seguridad confidencialidad integridad y disponibilidad igual modo un CISO plano por así decirlo con perdón y ya pues hombre mi empresa tiene que ser la mejor en confidencialidad integridad y disponibilidad o no me puedo permitir ningún fallo en ninguna dimensión error error ¿vale? por supuesto que va a haber errores es decir usted tiene que decidir ¿vale? o mejor dicho negocio decidirá en qué dimensión usted tiene que poner el acento y usted por mucho CIO que sea por mucho CISO no es quien insisto para decidir eso fijaos algunos ejemplos Ashley Madison ¿vale? pues bueno sabéis lo que ocurrió creo que han pasado ya tres años más o menos o quizá un poquito más os pregunto imaginaos una persona ¿vale? un cliente de Ashley Madison ¿vale? o una persona que está pensándose en suscribir este servicio imaginaos que dice ostras pues esta gente tiene pues no sé ha salido en prensa que tiene fallos de integridad o imaginaos una persona que ya es cliente y hay un fallo de integridad y está X horas pues bueno que se han corrompido los datos pues hombre seguro que Gracia no le hace y seguro que pone alguna incidencia pero coincidiréis conmigo en que seguirá siendo cliente ¿vale? por tanto no la tengo marcada disponibilidad imaginaos que pues la página web se viene abajo o que han hecho pues una app ¿vale? para el móvil si estoy viciado estoy aquí con citas cada día sí día también y ahora esto no va pues de nuevo un cabreo de narices pero seguiría siendo cliente ahora bien ahora bien si ese cliente o futuro cliente sospecha de que Ashley Madison no trata de forma muy correcta sus datos y que los mismos pueden salir a la luz ¿vosotros queréis que esa persona se arriesgara a ser cliente de Ashley Madison? en mi opinión no ¿vale? por tanto el CIO y CISO de esta empresa sin olvidar estas dos dimensiones tendrá que poner el acento en la confidencialidad y no porque lo diga él insisto porque así lo requiere su negocio otro ejemplo que quizá este quizá no lo conozcáis el estado de Pará en Brasil resumiéndolo mucho pues bueno pues esta gente mantiene la base de datos donde pues se alberga la información sobre las empresas madereras que pueden entrar en el Amazonas y la cuota de talado que tienen anualmente ¿vale? ¿qué ocurrió? pues no se sabe si fue una de esas empresas o un conjunto o todas contrataron a hackers que entraron en la base de datos y alteraron los registros de tal forma que había empresas que ya habían llegado al cupo ya no podían seguir talando y se podían seguir talando porque los hackers habían pues no sé qué unidad usarían pero la habrían bajado por tanto imaginaos confidencialidad pues hombre que una base de datos de una administración pública salga a la luz bonito no queda ¿verdad? bonito no queda seguro que salía en prensa no la tengo marcada disponibilidad imaginaos que los sistemas de información de este sitio pues se vienen abajo y tenemos a 20 funcionarios por decir algo picando a mano esa semana y a la semana siguiente pues a lo mejor con horas extras porque tienen que volcar eso a los sistemas de información pues seguro que hay gente cabreada y seguro que hay un sobrecoste económico pero bueno pero integridad oiga es que usted es el como regulador es el garante de que la integridad de ese servicio de ese proceso no se ha alterado y fijaos el impacto que hay empresas que siguen talando en el Amazonas ni más ni menos así a las bravas ¿vale? y finalmente y este quizá puede ser el ejemplo más complejo esto pues bueno viendo la foto entiendo que no lo identificaréis fue el primer hospital primero o segundo en Estados Unidos que sufrió un ataque de ransomware es decir tenían los sistemas cifrados y pues eso podéis imaginar la gracia que les hizo pues imaginaos que esto ocurrió que hubiese ocurrido en España confidencialidad pues bueno que datos de nivel alto según nuestra antigua presente el OPD salgan a la luz eso es un escándalo de muchísimo cuidado ¿vale? esos 600.000 euros y ahora a partir de mayo ni se sabe ¿no? ni se sabe que bueno parece que no va a ser mayo y va a ser un poquito más adelante pero yo no tengo marcada confidencialidad integridad imaginaos que una base de datos se corrompe y hay una persona hay un paciente que es alérgico a no sé qué medicamento y bueno pues esa información ya no está se da no sé qué medicamento a una persona y muere pues hombre vaya gracia ¿no? vaya gracia de que pues debido a un fallo hay una persona que ha muerto pero tampoco tengo marcada esa dimensión en cambio si tengo marcada la dimensión de disponibilidad y aquí atiendo al caso real ¿qué ocurrió? pues que al final pues bueno con esto de la automatización es que este hospital al 90% o más es que no podía operar es decir la gente que venía en ambulancia más para allá que para acá decían oye que aquí no vengas que vete al hospital que está a otros 15 kilómetros y gente que estaba muy malita en el hospital pues de nuevo la tenían que llevar a otro sitio por tanto para mí ¿vale? el CIO y el CISO de esta entidad teniendo que decidir en qué necesito ser muy 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 fuerte en mi opinión sería la disponibilidad ¿vale? insisto esto lo he puesto a apuesta para que sea el caso más complejo ¿vale? pero creo que se puede ver por tanto ¿qué es lo que buscamos con este gobierno de la ciberseguridad? por un lado que el área de TI gane en visibilidad respecto a negocio oye que estoy aquí invítame de vez en cuando al comité de dirección ¿no? que yo también pues quiero aportar valor y si no me tienes en cuenta pues las cosas pueden ir mal y de igual modo que negocio pueda trasladar a los stakeholders oye lo estoy intentando hacer bien accionistas cliente regulador de verdad que es que tengo una cultura de excelencia o estoy en ese camino ¿vale? de eso va el gobierno de la ciberseguridad y finalmente la parte de gestión insisto gobierno hay técnicas como estas que os he comentado disciplina de negocio hay otras como COVID donde yo soy capaz de hablar con un alto directivo y me dice de aquí a los próximos cinco años quiero por ejemplo aumentar la producción en Natan en un 20% y claro y el director de informática dice bueno y este hombre o esta mujer me ha dicho esto y yo ¿qué hago? o tengo que hacer algo pues por ejemplo COVID permite hacer un mapping ¿vale? entre he estado en esta reunión que me han dicho X y soy capaz de llegar a nivel de proceso ETI y a nivel de actividades y KPIs ¿vale? pues sería otra forma de afrontar este desafío y llegamos a un poquito pues quizá algo más iba a decir simple pero la realidad no es así la parte de gestión ¿vale? pues yo aquí pues suelo aludir a un SGSI aquí deciros que pues yo he formado parte de los compañeros que hemos dado forma a la última edición de la 27001 y por tanto pues bueno tengo mucho cariño a esto y realmente entiendo que es la cuestión correcta recordar ¿el CIO o el CISO es quien tiene que decidir qué seguridad existe en una empresa? mentira ¿vale? tiene que ser ese negocio por tanto ¿qué es lo que hacemos en este ciclo de mejora continua PDCA? primero la fase de plan oiga ¿cuál es la seguridad que necesita esta empresa? es que ni mucho ni poco ¿cuál es la necesidad que tengo? ¿vale? ¿qué es lo que hacemos? hablamos con negocio negocio pues bueno hacemos una serie de estudios y demás y llegamos a esas necesidades y a ese alcance y también pues a esos objetivos en base a ese alcance haremos un análisis de riesgos sobre pues los activos que hemos identificado previamente y nos saldrá un conjunto de controles de seguridad ¿vale? y de nuevo la fórmula de Pareto ese 20% de acciones en este caso de controles de seguridad que me van a aportar el 80% del beneficio de hecho eso también si aludiésemos a marcos como el NIS o por ejemplo pues otros marcos que son mucho más reducidos incluso algunos contienen hasta 20 medidas de seguridad pues lo podemos hacer ¿vale? ¿qué es lo que haremos en la fase del DU? ¿vale? el PTR ese plan de tratamiento de riesgos me han salido que tengo que hacer que tengo que implantar 20 controles tengo que calendarizar esos controles revisiones quién es el propietario del mismo etcétera 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 lo comentaba Teresa el check vale perfecto esto parece teoría ¿no? pero tengo que revisar si lo que dije que iba a hacer si lo he hecho y si además de hacerlo está funcionando por tanto tendré que diseñar indicadores y métricas y por otro lado esos controles que dije que iba a implantar de verdad verlo vale esto se ha hecho y si se ha hecho se ha hecho bien y finalmente ese resultado lo pasaré en este caso podría ser el comité de seguridad de la información que de nuevo veréis que dará input dará feedback al siguiente ciclo a la siguiente iteración y por tanto llegamos aquí al final si soy capaz de llevar a cabo de implantar una gobernanza y una gestión de la ciberseguridad ocurrirá en vez de estar estrujando a negocio es decir por un lado los de compliance esos locos esos leguleyos que no saben de nada nos vienen aquí a decir tonterías y por otro lado los de TI que andan como locos por ahí nadie les hace caso y negocio entre medias pero cada uno mirando por su lado pues si llevamos a cabo ese gobierno y esa gestión de ciberseguridad y de compliance lo que ocurrirá es que habrá una relación de sinergia insisto el compliance y el DPO para bien o para mal espero que para bien es que tiene que saber de estas cosas de hecho en mi opinión estos roles tendrán que tener su propio panel de indicadores y métricas que será independiente al que tenga el CIO o el CISO oye perfecto tienes 20 métricas pues yo tengo estas 5 y trimestralmente semestralmente cuando sea te voy a requerir información pero claro tengo que entender un poquito de eso porque si no que le voy a preguntar como voy a entender si se están haciendo las cosas bien o no vale pues bueno pues aquí el final insisto resumen necesitamos o dicho de otra forma negocio es quien tiene que decidir que seguridad se implanta vale y de que forma y el CIO y el CISO son unos mandados vale se tienen que bajar del pedestal porque son unos mandados y como hacer esto hay marcos hay técnicas para llevarlo a cabo y luego la parte de gestión que bueno pues hay quien dice son muy tontos son muy manidos que no que no que de verdad implantar un SGSI es complicado vale es complicado y hay que hacerlo bien ok pues bueno pues pasamos al turno de preguntas si nos ponemos los dos por aquí buenas tardes soy Paula Fernández soy de la Universidad Politécnica y en algún momento habéis nombrado la inteligencia competitiva vigilancia tecnológica como se liga con todos estos conceptos que hemos estado viendo a ver en mi opinión pues ahí sobre todo hablamos bueno se puede hablar de muchísimas cosas como sabemos inteligencia competitiva puede ser desde oye me entero de que hay capital humano muy importante que ha salido a mercado y ostras necesito saberlo cuanto antes para ficharlo o antes de que X empresas X empresa lance a mercado no sé qué servicio necesito saber que están haciendo eso para con la mínima dilación yo sacar algo parecido ¿vale? entonces en mi opinión ¿qué es lo que está ocurriendo? pues bueno en Europa creo que más o menos somos gente honrada o con cierta moral no sé cómo trasladarlo o sea no somos muy agresivos pero ¿qué ocurre? que fuera de nuestras fronteras hacen barbaridades barbaridades es decir si yo entiendo que tengo pues bueno creo que lo comentaba antes cierto interés porque mi actividad lo que desarrollo mi misma SD puede despertar ciento interés ahí afuera tengo que saber que en el programa de inteligencia competitiva de no sé qué empresa de no sé qué país no quiero dar casos reales es que van a venir a por mí por tanto dentro de mi programa no sé si decirlo contra inteligencia corporativa tengo que de nuevo que atender a oye vale yo estoy viendo estoy viendo nuevos adelantos tecnológicos estoy viendo nuevas startups que ostras a lo mejor me interesa en el día de mañana comprarlas estoy viendo capital humano pero ¿qué estoy haciendo en seguridad? por tanto resumiéndolo mucho en mi opinión en mi opinión en un programa de inteligencia competitiva como queramos llamarlo la parte ciber tiene que estar presente no desde el punto de vista ofensivo que quizá insisto si se lleva a cabo en otras latitudes pero si desde el punto de vista de seguridad vale de hecho otra cuestión a colación de esto y esto solo ocurre en IBEX las unidades de inteligencia competitiva suelen ser un punto débil brutal ¿por qué? hay una persona o dos o tres como muchísimo entonces la cuestión es ¿vale? y tú estás controlando eso tú estás analizando la fiabilidad de esas fuentes ¿y qué ocurre si esas tres personas si pierden información? información que luego va a retroalimentar al ciclo de toma de decisiones de la junta directiva de nuevo en mi opinión en mi programa de inteligencia competitiva yo aseguraría o securizaría o bastinaría la propia unidad de inteligencia entre muchas acciones muchas actividades sería oye voy a dar a esta persona a estas tres personas igual que pueda llevar a cabo una gestión de antecedentes penales también oye van a pasar por un ciclo de formación así que en mi opinión está ligado dos preguntas la primera para Teresa cuánto tiene que saber cumplimiento de ciberseguridad y cuánto tiene que saber ciberseguridad de cumplimiento porque no se habla en absoluto de ese tema y la otra pregunta es la tendencia natural es a llegar al jefe de riesgos ¿dónde se situaría el jefe de riesgos frente a un ciso cumplimiento asesoría jurídica auditoría jefe de datos jefe digital y la cuadrilla que se le ocurra muy buena pregunta respecto a lo que comentabas de cuánto tiene que saber compliance de ciberseguridad hacia la inversa yo creo que ambos tienen que saber de las dos cosas vamos a ver yo creo que el tema está bien resuelto en el sentido de que el DPO es decir bueno el área de ciberseguridad normalmente quedaría dentro bueno que puede quedar dentro desde el punto de vista de compliance el que más probablemente tendencia natural tendría saber de eso sería el Data Privacy Officer por ejemplo pero también debería saber compliance officer lo que pasa es que hoy por hoy ya están definidos los roles quiero decir con esto que en el ámbito de compliance la taxonomía de riesgos de compliance está definida entonces probablemente también dependiendo de las organizaciones no entraría este riesgo este riesgo tendría un experto que entraría en su taxonomía de riesgos con lo cual para no desviarme tu pregunta creo que compliance como eso la aplica de manera directa la empresa lo tiene que conocer y a la inversa y el propio o sea la persona que esté especializada en ciberseguridad tiene que saber de compliance por lo que decía antes porque compliance te da un marco lógico entre cosas cada uno tiene su propio marco o sea todos los riesgos dentro de la compañía tienen un marco aplicable para gestionarlos pero si se puede hablar de un marco amplio que está por encima un poco sobrevolando es el marco de compliance porque al final por ejemplo por la pata de los riesgos penales de delitos todo el mundo sabe que tienes una serie de probabilidad de ocurrencia de delitos dentro de la compañía que se gestiona con un mapa de riesgos penal que está dentro del programa de compliance con lo cual la tendencia natural es que todos sepamos por la awareness por el training por la formación de compliance incluido ciberseguridad y al inversa igual porque ciberseguridad no dejaría de ser un riesgo dentro de la compañía y compliance también lo que quiero decir con esto es que la expertise está muy delimitada el riesgo como tal está gestionado por un rol concreto dentro de la organización lo cual no quita que tanto en este caso de ciberseguridad como compliance tengan que saber el uno del otro el caso yo creo de ciberseguridad de compliance es más justificado entre comillas porque es un marco más amplio y el otro es un marco mucho más específico pero para compliance desde luego no deja de ser un riesgo no sé si me he explicado lo que quiero decir es que la taxonomía de riesgos que gestiona uno y otro es distinta entonces ¿Usted está capacitada para la ciberseguridad? Claro para mí por ejemplo ¿No la carnicería? Claro ¿A parte de gestión? No porque no me corresponde claro vamos a ver en el caso de ciberseguridad si en el mapa de riesgos por ejemplo están los delitos tecnológicos por ejemplo compliance lo que hará es coordinar que ese mapa de riesgos que está en un órgano colegiado habrá un órgano que se reúna trimestralmente mensualmente depende de la organización donde el que estará presente es el experto en ese delito y el experto en los controles que se han puesto para evitar esto con lo cual compliance evidentemente no deja de ser un punto de su mapa de que tiene que saber pero habrá un subject matter expert un experto en la materia que sería en este caso ciberseguridad no sé si te he respondido o quieres completar porque vamos a decir afortunadamente hoy en día porque antes compliance parecía como decía antes yo un saco donde cabía todo y tenías que saber de todo y es una auténtica barbaridad porque es imposible además perdón si lo que pasa es que vamos a ver el tema de riesgos por ejemplo en mi banco curiosamente se ha resuelto de una manera bueno pues muy yo creo que muy práctica y muy alemana probablemente también que es que hay una pata de non financial risk o sea están los riesgos financieros y los riesgos no financieros entonces dentro de la categoría de non financial risk por ejemplo pues hay un montón entonces claro cada pata o sea yo por ejemplo dentro de compliance somos una categoría de non financial risk pero también es una categoría de non financial risk legal y también es una categoría entonces claro tienes todos los gorros ahí y luego hay un departamento que viene a ser un poco como si fuera yo te acuerdas que te comentaba antes el esquema de tres líneas de defensa pues como si fuera la segunda línea de todas las segundas líneas que es el departamento en este caso de riesgos que empezó siendo CRM credit risk o sea empezó siendo un departamento de riesgos de crédito y acaba haciendo un poco haciendo el oversight por decirlo de alguna manera de todos los demás riesgos pero vamos en teoría riesgos antes en banca era un apartamento más que estaba muy vinculado al riesgo de crédito ahora como tenemos riesgo operacional lo decíamos antes que son otra tipología de riesgos pues hay que tener un gorro que de alguna manera los aglutine a todos dicho lo cual por ejemplo yo no reporto a riesgos a compliance no reporta riesgos o sea no le reporta riesgos pero sí que es verdad que la foto de conjunto la tiene este nivel 2 de nivel 2 que es la función de CRM bueno está evolucionada no sé si me he explicado es que yo he hablado de mi sector y depende mucho de cada empresa también y bueno pues de forma muy breve porque ya tengo el Teresa lo ha comentado en mi opinión ese posible CRM en el ámbito anglosanjón en sitios muy muy grandes reporta directamente al consejero delegado seguro que es pues bueno están contadas los sitios donde esto ocurre y luego lo que estaba comentando Teresa en muchas organizaciones es que no tiene sentido oye que hay más generales que soldados por así decirlo pero sí si tenemos la suficiente entidad lo que estaba comentando Teresa pues bueno al final está aglutinando oye que pasa aquí que pasa bueno que pasa en temas de medio ambiente que pasa en temas químicos si somos una química que pasa en seguridad de información que pasa en privacidad que pasa en blanqueo de capital pero insisto o somos muy grandes o si no nos sobran puestos creo muchas gracias muy interesante bueno a mí me ha costado ver también la relación entre compliance y ciberseguridad como que parecía que iba a haber algún tipo de conexión que a mí me ha costado ver a lo mejor por de donde vengo y luego tengo una reflexión o pregunta que por lo poco que estoy cogiendo un poco el hilo de la gran necesidad o reto que tiene la gran empresa en temas de ciberseguridad es que el mayor la mayor vulnerabilidad están en las personas o los empleados de una compañía ¿no? aquí hemos hablado mucho de puestos de roles de normas de modelos de gobernanza y tal pero no sé echa un poco en falta que si yo soy un empleado de un banco o de un Leroy Merlin o lo que sea y me apunto una contraseña en un papel en una cafetería o una servilleta trabajando desde casa o lo que sea realmente por mucho modelo proceso cortafuegos o tecnología que haya ahí se está vulnerando se puede llegar a vulnerar la seguridad ¿no? ¿qué iniciativas o por qué no he visto tanto aquí ¿no? el la importancia de las personas ¿no? más allá de los procesos y los roles y no sé si hay algún tipo de iniciativa o de experiencias o de no sé de poner un poco ahí más el foco no sé si es una reflexión una pregunta pero si estoy un poco viendo en el mercado la necesidad de la gran empresa sobre todo como eso ¿no? como que la mayor vulnerabilidad probablemente está en las personas ¿no? y nada de lo que he visto aquí ha ido como dirigido a ese apartado ¿no? pues a ver te diría por un lado que es preocupante o es importante el tema de las personas por supuesto tengo el micrófono es así de hecho ¿qué están haciendo los malos? dice oye ¿para qué me voy a tirar no sé cuántos semanas meses en romper o tratar de romper no sé qué tecnología si la tecnología humana vamos das un chastido y está rota ¿vale? pues eso de que no nos gusta decir que no bueno hay un montón de trucos y hay gente con mucho salero ¿vale? incluso pues hay ataques y cada vez por desgracia se ven con más frecuencia de que descuelgan el teléfono ¿vale? imagínate pues he dado con la persona que hace las transferencias económicas he sido he sido muy bueno escarbando datos pues soy capaz de poner en tal estado de nerviosismo a esa persona el teléfono y me hago pasar por Pepito y Pepito está arriba que hago que se salte un procedimiento ¿vale? y esto pues está ocurriendo y de hecho pues en gran empresa española ya ha habido dos y más de dos casos de que ha habido una transferencia económica con bastante dinero y que se ha perdido ¿vale? es decir claro que es muy importante pero volvemos un poco a lo que comentas si yo soy un CIO un CISO tradicional caeré en la tentación de decir ostras ¿qué tengo que hacer para este año? ¿vale? para 2018 en materia de seguridad y se me va la mano sola y se tengo que hacer algo con concienciación ¿verdad? pero tenemos que parar la mano insisto el CIO y el CISO no es quien tiene que decidir qué hacer ¿vale? hablamos con negocio entendemos a ese negocio tendremos un alcance y a partir de ahí es ya donde entramos nosotros de verdad como asesores ¿vale? ya he entendido ahora ¿qué hacemos? ya me remango y seguramente vamos al 100% de probabilidad al 1% de probabilidad de que ese será un control que saldrá a colación ¿vale? pero insisto aquí no se ha mentado de forma explícita porque estamos más en esa parte de estrategia gobierno esto que comentas que es un sine qua non está en la parte de gestión y luego ojo ya pues como has comentado hay formas y formas de dar forma a ese control es decir hay quien dice pues mira hago mando un email una vez al año con tres preguntas y ya está he cumplido con mi control de ciberseguridad y hay gente que eso trabaja un poquito más y dice no, no es que por ejemplo hay herramientas gratuitas que me permiten hacer campañas de phishing ¿vale? inyecto el enlazo con el directorio activo y por ejemplo este primer trimestre voy a lanzar una campaña de phishing contra el área financiera en el segundo trimestre voy a hacer una campaña de phishing pues bueno falsificando un posible mensaje de amazon contra el área de usuarios de no sé qué línea de negocio es decir la respuesta sería si o si ese control va a salir ¿vale? tenemos que insisto pararnos porque no podemos caer en esa energía tenemos primero que pasar por este ciclo y luego hay formas y formas de dar madurez a ese control ¿vale? no sé si te he contestado yo sobre todo hablando de personas ¿no? que bueno estamos con compliance con la sensibilidad pero creo que esto va también mucho de personas ¿no? y de que las mayores vulnerabilidades pueden venir de los empleados que no saben no se imaginan ¿no? el dejar el teléfono o el trabajar desde un tren con otra persona al lado viendo mi pantalla ¿no? y este tipo de de situaciones ¿no? momentos de la verdad donde puede empezar todo ¿no? a lo mejor si se ha hablado más de cultura la cultura yo creo que es la primera pieza para precisamente gracias la cultura es la que hace precisamente que transmitas cuáles son los valores de la compañía y que los empleados quieran trabajar de una determinada forma y luego además que son los valores los valores muchas veces son el precio de admisión es decir si uno entra en una compañía es porque acepta los valores y la manera de operar que tiene luego evidentemente hay outsiders por ahí que se saltan las normas ¿no? y luego otra cosa importante es el tema de awareness y de training una de las funciones principales de compliance pero eso sí que se ha nombrado igual no con suficiente insistencia es la pata de formación o sea una de las que hace de correa de transmisión entonces eso sí que es fundamental el awareness lo que pasa es que evidentemente con todo y con ello pues no puedes evitar por eso decíamos lo del error humano el error operacional y si ya es acaso hecho todavía peor pero esos elementos efectivamente esos están ahí y la manera de combatiros es la parte más de training y la pata desde luego del tono arriba y la parte sin duda parte de los controles que efectivamente los van a detectar los detectivos no solamente los reactivos es la parte cultural de la compañía y también pues bueno enlazando de nuevo con la parte de compliance GDPR esa proactividad que requiere GDPR que de hecho matchea con la modificación del código penal donde pues bueno pongo un ejemplo muy tonto imaginemos un hospital que bueno pues por la mañana han aparecido 200.000 millones de expedientes tirados en la basura ¿tiene parte de culpa o tiene culpa el hospital? pues habrá que verlo si el hospital puede demostrar que tenía un procedimiento que tenía una destructora por planta 200.000 cosas que nos ocurran oiga es que usted tiene un cafre en su empresa que es que ha hecho lo que le ha dado la gana ahora bien si usted no es capaz de demostrar de que si tuvo esa diligencia usted hospital usted entidad sí que tiene un problema ¿vale? y tenemos ya pues bueno que viene de serie que cualquier norma importante consolidada sólida va a requerir oiga ¿y usted qué está haciendo con las personas? y en mi fit también pues bueno está ocurriendo en otro ámbito de hecho los programas por eso también lo hemos comentado antes no pueden ser de papel de hecho la fiscalía además cuando va a dar sus opiniones porque ya se ya suelen ser bastante explícitos en el tema de cultura de compliance lo que dicen es que no sirve este es mi programa el programa es un papelito eso no se lo van a creer ya es decir claro la manera que se lo van a creer que ese programa funciona es enséñame cómo tienes diseñados los controles enséñame si la gente está formada qué programas de training tienes son online no son online tienes el log donde digas que has formado de verdad y has perseguido hasta la extenuación a todo el mundo para que se formen los programas obligatorios entonces esa pata desde luego hoy en día está bastante implantada porque es que le va la vida en ello a la empresa entre otras cosas es que le va ya no solamente el cerrar sino que ser penalmente responsable con lo cual lo que tú comentabas José Antonio esos papeles ya no son papeles sino que esos programas tienen que sostenerse entonces para sostenerse tienes que tener una robustez con los controles en el training con todo con ello insisto te puede suceder que salgan personas de este tipo pero la tendencia es cada vez menos porque los programas lo que tratan es de prevenir y además de poder luego demostrar en su momento al juez si es que llegará el momento que puede haber errores operacionales puede haber errores humanos pero lo que hay es un programa sólido que trata de impedir que eso ocurra ¿alguna pregunta más? ¿no? bueno pues nada pues un placer por parte de Teresa y también por la mía y bueno creo que no están nuestros datos de contacto pero cualquier duda posterior pues podéis comentar a la licencia y un placer haber estado con vosotros ¿vale? muchas gracias gracias